Donde yo vivo es un campo. Señora, quedamos. Donde estaba, hoy estábamos, estábamos caminando. Ay, estoy cansada. Señor, yo no caminé mucho. Estamos todavía caminando, pero yo no voy a seguir caminando porque sucedió un percance. Y es que yo tengo un problema en los pies y es que rápidamente se me pelan. Y ya lo tengo, estoy corriendo. Para decirlo más rápido. Me gusta el sol. Qué video bacán. Vamos a ir a una cancha que es cerca de nuestra casa. Nosotros vivimos en un lugar donde no vive mucha gente. Donde nada más es el monte. Pero es un residencial. Ya, ya. Ella quiere hacer el humo porque es un residencial. Porque ahorita yo dije que es un campo, pero ok. Yo no voy a dejar aquí, ¿verdad? Este es un iglesia para ir. Fúirá. Fúirá. Vamos para la cancha. Camina, camina. ¿Ve qué? ¿Ve qué? ¿Cómo quien dice? Este es un montefino. Porque al menos no hay hierba. No hay hierba. A todo dar. Y todo se esplendor. Pero es un montefino. ¿Tú no crees que es un montefino? Bueno, puede ser. ¿Oye? Depende desde el punto de vista en que tú lo veas. Te voy a decir algo. Yo apegué la cámara. Y yo iba a decir algo. Y ya la cámara estaba apaga, cerrada. Y que, ah. Y yo no me reí. Ella me dice eso. Yo no te hice eso. A propósito, pero tú. Ok. ¿Dónde lo que te iba a decir? Mira la cancha ahí. Ok. Yo estaba más lejos. Pero yo quiero saber por qué vinimos para esta cancha. Porque él sabe que me gusta. A ver, dejamos a la gente atrás caminando. Señores, yo no. Yo quiero estar. ¿Qué es lo que está caminando en este tiempo de cuarentena? Porque es que. Ella cree que es el locutor. Ella está en su casa. Ha subido una cuanta librita. ¿Tú crees que? Ella cree que es el locutor. Hay gente de todas las edades. Caminando. Niños adultos. Muy adultos. Señores, discúlpenme. ¿Y jóvenes también? Discúlpeme porque yo estoy mirando así. Para que yo esté en una cámara. Yo no tengo una cámara así que profesional en la que yo vea. Vea de una vez. Siempre se me olvida que está ahí. Que tengo que mirar. Dime, ¿qué vamos a hacer aquí en la casa? ¿Vamos a jugar? Verla. ¿Con una pelota imaginaria? Sí, porque no tenemos. Vinca. Señora, mira. Así, una pelota imaginaria en el tiempo, en mi tiempo hermoso. Cuando yo jugaba. Así. ¿Tú jugabas? Yo. ¿Tú jugabas? Me gustaba jugar, pero no era que yo jugaba. Tenía que ver porque estamos en contrario a la luz. Pero se ve bonito como quiera. Yo no voy a... Yo no voy a... Yo no voy a... ¿Cómo se dice? Yo no voy a superar esto. ¿Por qué razón? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Que otra vez pasó, que yo apagué la cámara y mami empezó a hablar. Y yo dije que muy inspirada. Y que miren las edificaciones. Y yo... ¡Ay! Me lo hizo otra vez. Que no es a propósito. No es a propósito. Señora, miren la mascarilla. Andamos protegidas. Lo que pasa es que como... A gente tiene que manejarse. Dije que caminando todo el mundo. Estamos personas. Pero cuando estábamos por allá, donde estaba la... La cantidad de gente, sí la teníamos puesta. Aquí está la de Chaneiri. Todo el mundo caminando, señores. Yo no me la... Ay, no voy a decir eso. Yo sí me la pongo perro. Aquí no hay nadie. Señores, pero yo quiero saber qué loca con esta gente. Porque hay un truco de gente caminando. Y yo no he visto ninguna con una macarilla. Pero, ¿qué? Sí, porque la gente está burlada. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Esto es verdad. Hay que cuidarse. Este es porque como que va a ser largo. Porque estamos hablando mucho. Pero, ok. Hay que cuidarse. No, 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 no. ¡Uuuh! ¿No puedo? ¡Ah, mira cómo será! ¡Vamos a ver cómo... ¿Cómo se va? ¡Ah! ¡Ah, mira cómo será! ¡Ah! ¡Ah, mira cómo será! ¡Ah! 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 ¡Hola! 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 Estoy corriendo conmigo ¡Hola! ¡Hola! Pero si escucho un eco aquí, increíble. Lo bueno es que aquí no hay gente no tiene. Pero... Vamos a ver. Toma la salalala. No, 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 no. No, 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 no. Ya, ya. Ya. Señora, llegamos hace un rato. Ya estamos en el oficio. Mira mami ahí. Y vamos a... Después de que terminemos de hacer el oficio, vamos a ir a hacer algo de comer. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Señores, yo después que terminé de hacer oficios me fui a dormir y duré como tres horas durmiendo y yo pongo una alarma cuando tengo horario de clases y resulta que yo no la oí y falte a mi clase. Cuando me levanté yo dije, ay padre, la gloria. Yo voy a comer ahora porque no he comido nada, ni me he desayunado, no he almorzado, nada. Y como yo me levanté tarde y pasé a mi clase. Luego de ahí yo me dormí de nuevo y se fue la luz, se dañó la luz por aquí, por mi casa. Entonces no había nada que hacer y ahora que voy a comer, ahora que fue que me dio la gana de comer. Y hoy me desanime pila, por eso fue que no no lo guié ni nada, ni hice nada. Porque yo quería comprarle una, la caña, la lengua a mi saxofón y eso no pasó. No se pudo. Las personas donde yo fui a comprar, donde mandé a comprar a la persona que yo mandé a comprar no supo comprarlo. Entonces no se pudo como quiera. Y eso me desanimó, no tiene nada que ver con YouTube, por eso me desanimó y no quise bloguear, no quise hacer nada. Lo que hice fue que me acosté y ahora estamos aquí de nuevo. Está malísimo. Está malísimo. Adiós. Adiós. Señores. Yo estoy que ya llena, rebosalla. Estoy que no puedo ya con mi vida. De la llenura que me dice, señores, no intenten eso en casa. Ustedes agarran un puño de sal. Así a la ligera. Pero miren. Yo voy a hacer clase ahora. Voy a mandar una clase. Voy a aprender una exposición. A aprender. Y luego voy a ver Netflix. A terminar una serie que es coreana. Que se llama Hola y Adiós Mamá. Es coreano, un drama. Y luego de ahí voy a ver un live y me voy a acostar. Así que ya para esta. Vamos a vernos mañana. Si tú aún no me sigues en Instagram, este es el momento de yo anunciarte. que deberías de seguirme. O sea, oye. Mi Instagram. Es muy pimpeado. Qué bacano mi Instagram. Yo no sé por qué todavía tú no me estás siguiendo. O sea, Shaneiri Marte. Todas mis redes sociales están en la descripción. Oye. 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 Oye.